¿Dónde estuvo la señora Verónica Alcocer en Venezuela? ¿Dónde? Porque hay dos Venezuelas distintas. La Venezuela de la inmensa mayoría de los venezolanos, que es la Venezuela del hambre, de la carencia de todas las cosas, donde no hay nada, donde la gente desesperada se va de Venezuela a doña Verónica. No se le olvide que cerca de 8 millones de venezolanos han debido abandonar el país detrás de un plato de comida. No se le olvide eso, téngalo presente. Tal vez la llevaron entonces al barrio de las Mercedes para que viera la bienandanza de Venezuela, el dinero del narcotráfico. Se le veía muy complacida, ella vestida de negro, frente a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, por supuesto en Miraflores. Increíble como estos que hablan del cambio, doctor Fernando, que hablan de la defensa de los derechos humanos, que hablaron durante la campaña de la reivindicación de los derechos de los desplazados, hoy se abracen y se den la mano con el mayor genocida de la actualidad en América Latina, que es Nicolás Maduro. El mismo que, como usted bien lo dice, ha desplazado a casi 8 millones de venezolanos. Y bueno, allá estuvo doña Verónica Alcocer el día de ayer. Las fotografías van y vienen de ese encuentro con el genocida Maduro y la mujer de él. Nadie sabía qué estaba haciendo allí. De hecho, la senadora Cabal escribió un Twitter en horas de la noche que decía Ay, Verónica, pedir a Cilia Flores asesoría en programas sociales es como pedirle a Drácula que tome el sol. Y Gustavo Petro, que es muy activo en redes sociales, uno no entiende a qué horas gobierna, pero está más en Twitter que en otras partes, escribió lo siguiente. La primera dama fue con el maestro Zorro, funcionario de Min Cultura, a ver el sistema orquestal venezolano en música clásica que tiene 45 años de existencia y es reconocido en el mundo. Despegaremos en este año el sistema orquestal colombiano ligado a todo el sistema educativo. No entendimos qué quiso decir al final, pero bueno. Esa es la explicación que da el señor Gustavo Petro. Que van a poner clase de música en los colegios. Entonces, maravilloso. Los colegios donde no se está enseñando nada que ahora enseñen música. Y entonces hay que ir hasta Venezuela para ver el sistema musical que hay en Venezuela. Que dicho sea de paso, el maestro Dudamel hizo una excelente tarea. Y hay en Venezuela un espacio musical muy interesante. Que la gente vaya a tocar música antes de quedarse en su casa muriéndose de hambre.